Tamoñe, mina, pete y cuña, que acumbare tepe Ay, pote y tepe, ya puse acá, cose pura, hey Nieje, y vos tú, si hay por amor y por angüete Tu eire, te isahe, hace te van, te vengo a rey, hey Eba, de ahí, pota, tu país, tander o azar Ere, cojan, ma, la felicidad, y canto allá Ane, membro y cuera, catunde, bo, coita, nea, ñoá Este diá, ma, pego, pone santo, ara, sesimí, porá Ame en la gracia tu paja y siempre penderé coberé Daya, minde, que eres toaño, a mí, a toroje tú Te de agüero, cose pura, hey, y por angüete Se veía y te de con ría, perere y cobe, haré Eba, de ahí, pota, tu país, tander o azar Ere, cojan, ma, la felicidad, y canto allá Ane, membro y cuera, catunde, bo, coita, nea, ñoá Este diá, ma, pego, pone santo, ara, sesimí, porá Te doy mi amor Mi despedida, escucha con paciencia Me voy de tu presencia, tinduja petayeí Dejándote, amor mío, la sombra de mi ausencia Te ruego con clemencia y paz, seréndumí Seguiré yo mi camino, sin rumbo en esta vida En procura de un alivio para este corazón Y catúa, bella mano, entre penas y martirio Jaupe, hace por mí, moro en hoy Llevará Y ahora que te pierdo, me lleno de congoja El color de aquella rosa A la jata, sendivén, depucá, nema, ee Y el peberón, derején, no, guapuí, se despedida Aje, te ande, be, mi vida, cose triste, pura, ee Y ahora que te pierdo, me lleno de congoja Dímil, no, guapuí, se despedida Un pental esa baicoNe, pa se despedida Un milayista guerra a medir, muavi, se despedida Mírtalea, que en tu región, si creero A haya ya serame cuere, mi vida, me llename Gó inception diputado Un el primer primer adorado Ya housed una rec pack, qtobá, nema, duele cww ! ¡Suscríbete al canal! Y pucaja y guataja, en canto me me va Teresita colajera, oh, vas a enamorar Hoy menos mi tacuñan, deja ese embajera Tú pa' me ayer uren, del querende ahí me jangua Será y huminda y potas, ese corazón to' Hoy por ella guataja, goza, felicidad Música Dar ovia y va el cuella, yo el curireñe Mue hace poco y pe a puita, ja, güey Con su el oreca, se tar o baite Y agüe o puera, con su corazón Ni dar ovia se conere en mi apó Nere y ju poraba en boke, ja, güey Ayepa y triste a Zabase Ay, guapa de cero, ay, jua, güey Ay, guapa de cero, ay, jua, güey Ay, guapa de cero, ay, jua, güey Música Y no hay poni, ve y mande pe a jara Con su corazón, güey Se botte mi Desde más de escuela, sin una amiga No, no, güey Pene conozco A pe indere, yo co te zaga Uy, se moa, catavella, yo el curireñe Uy, se moa, catavella, yo el curireñe Yenda desea, indebeniaba De peña, ya, jura, esa peña merece Uy, va, porque esa fui ande Como a el día, ñane, tere, jemba Yo, yo, eh, güey Se conpe, esa harupia, puitare Ype, esa sufrí, ja, no hace destino Amante, re, i, anga Y con, daru, ya, i, bará Ya, yo, ay, ju, diré Música 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 Abreko va, cuengo xe Pe te in la cera y juva Eko mi marangatu va Aku iba, nie, mon brú Eta, i, te ma, nie, mga, se Da, ikatu, venga, ha, en, ape Ni, ja, en, do, y, co, ape, o, y, co, a, se, en, base Se la, si, a, e, co, se, co, te, xa, ga, hui, pu, cu, hui Se mando, a, ro, jo, hui, hui, o, jo, vai, mi, o, re, nace Se con, ella, ve, a, se, se, tindinda, ve, a, ve, ima Para, venda, y gusto, ve, ima Se, p, a, taro, a, i, te Na, en, du, a, in, te, co, se Ma, mo, ve, o, ye, xa, ro Ma, ba, de, ba, ima, du, a, ro O, ye, e, ha, wei, xu, pe Na, imo, a, i, ha, ro, vi, a, se Ho, i, me, ha, se, la, ro, va El, amor, ro, huere, co, ba, o, me, se Se, be, a, no, i, te A, ni, se, ma, ne, i, are A, ye, be, se, la, pe, cu, ere Ui, ma, i, te, abu, i, ha, ha, we Pe, ta, guajeta, pui, tu Como, siempre, ta, yu, hu Se, i, ru, mi, ha, e, no, min E, i, ni, ru, mas, que, se, min Te, ha, co, y, ta, se, ra, i, hu E, ra, ah, i, ta, se, ra, se, ra, Si, ra, i, me, ha, movedura De ahí que tú ibas a va a ver Deje huishen pues hará Mi ajar o momorú Deje en de se poja A la vez venda culpa Y si un mi base gustó cué Deje mandé boí La hace con su la jana Mamá quiere pare y me A lle vendere lluvia Seco a cointero A coño jano Música Nadie puede más quitar Este amor que tengo a ti Aunque lejos ya me voy Mi consuelo eres tú Pues no culpo yo a nadie Y mi gusto es de hacer Aunque tú ya no me quieras Igual yo te quiero a ti Mamá quiere pare y me A lle vendere lluvia Seco a cointero A coño jano Me mando a mi vida A una niña sabe que Un y ya sabe que eres Y a ñe piru no guare Fui a pompe a y coder Hoy m'eramo a ñe tetén Nembora y puse ma'é De yuye el senibetor Acer de jo'é Ay, botan de botimine Y cuaco se añe en duda Se corazo eñocuba Acer de ya're se añomí Se embaraca se ilumí Aela se consolaba De aese corazo ya're Y una cereza a mí Traipo ta'índe te saraibe Ocuita co'amba'é Umi ya'zaba'y fue Eta' tien po'ñon'dive Co'ape co'ce año'y tenera'a robo'aime Acuevo ta'endeve Ay, nese De nendive Chico en desapu'a Se va'yepen a jace Eta' ara' ma'u ya'po'u Upe'ví a cénjame Xe' sui xeru'a be'i Upe'pe'u puta'a y cwe' Y... Hoy co'vereji'a i'te Enda'pe'c'ura'mu ajay Manapí, coraca, ese valle, miro, ella 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 Manapí, coraca, ese valle, ella Manapí, coraca, ese valle, miro, 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 ella Manapí, coraca, ese valle, 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 ella Ya quien sabe más el tiempo Pues da manca y silencio Tapu y milla y cojan hue Tapu y milla y cojan hue Y que tú harás con de tesarra y pesereña Pero se veña o puita mamando caran de reque Tapu y milla y cojan hue 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 Ya quien sabe más el tiempo Pues da manca y silencio Tapu y milla y cojan hue Tapu y milla y cojan hue Tapu y milla y cojan hue Hoy yo te quiero cantar A ti mujer paraguaya Que deslumbra que deslumbra donde vayas Con tu forma de mirar Y notizas al pasar Y notizas al pasar Con tu cara angelical Déjame cuña paraguaya Dejame cuña paraguay Daí porimbo yo ya Por eso hoy yo te digo En estas pequeñas letras Para que el mundo sepa Que eres una gran mujer Desde donde tú estés Que te sientas orgullosa Que tú eres la más gloriosa Cuña para que el mundo sepa 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 Mi verso hoy te le digo Mujercita paraguaya En esta noche lejana A Dios pido tu querer Y que siempre te bendiga Y a la Virgen María Doña Antendendere Por eso hoy yo te digo En estas pequeñas letras Para que el mundo sepa Que eres una gran mujer Desde donde tú estés Que te sientas orgullosa Que tú eres la más gloriosa Cuñapra pumbárete Agua pumbí a pensar Vete y lanzó mi huelpe Me dio algo ca huelpe Que el acero de a mi hospital Caicatuy ha soportado Sentimientos se han escobar Se corazón Oya Jehová Nereje se mando a Se corazón Oya Jehová Nereje se mando a Que el acero de a mi hospital Que el acero de a mi hospital Y con erogía y te lo añúa No yo puedo retomar Si es tuyo, llépea y yo coba Peisandere ya pensaba Naimo, ay, sere ya Peisandere ya pensaba Naimo, ay, sere ya A ser tambas en viajar A correr, otros victorios Projecamos mundos fuertes de ese norte Y que tú, cosas por antes A se pende de cojare Ya y cojena, yo y querer Nese voto y cañen ve Ya y cojena, yo y querer Nese voto y cañen ve Nese voto y cañen ve Mira, Mara, eh, un sábado Pero tú, me, oh Ese año va a hacer el todo Ere a cuivote mi Se fue tanto yo en el güey Ya caramos otro lado Ya es que nadie ha quitado Opa, mañemos, sí, sí Nese voto y cañen ve La peisa Ñan de la ñan de promesa La peisa van a evacue Ere vacue y ma ve Dulce palabra se ama Pura gira o ya popa Mato y cua entero y te Mato y cua entero y te Y careta Naipo taip de yepihuaixa Se causare mongu ii Aipo taare pensamirele Voi mi querida Se jagua puitare iba Opa mañemo xixi